Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a un nuevo video de información con lo que está sucediendo en el mundo. Atención, atención a la última hora. El grupo Isbola atacó nuevamente a Israel en las últimas horas con una camada de drones. Según se dice, a esta hora en la Alta Galilea, allí en Israel, se activaron las alarmas en el norte del país hebreo. Así lo anunció la noche del domingo el Ministerio de la Defensa de Israel. Por un momento pensaron que eran una escaramuza, pero minutos después se dieron cuenta de que era un ataque masivo por parte del Liban del grupo Chi contra el país de Netanyahu. Se informa que un cohete cayó sobre la zona de Hayelet-Azar. Según lo que han dicho, el Consejo Regional de la Alta Galilea declaró a los medios locales en Israel que fueron varias las interceptaciones por parte de la Cúpula de Hierro para contrarrestar a los drones de Isbola, pero que un elemento explotó cerca de un edificio de dicha localidad y un impacto directo también se dio en el Valle de Ula, situado en esta misma zona, reporta el medio digital Inet. El movimiento chilibanes Isbola ha reivindicado en las últimas horas el ataque. Esto es lo que ha dicho citado por el Yacira. Mucha atención. Llevamos a cabo un ataque aéreo con un escuadrón de drones sobre el nuevo cuartel general de la 91 Brigada de la División del Cuartel de Élite de Israel. Anunció el grupo citado por el medio al Yacira. ¿Pero qué dicen desde el Ministerio de la Defensa de Israel respecto a esta nueva acción de Isbola al país hebreo? Pues bien, el presidente de Irán, Matsoum Peqishan, afirmó que la eliminación de Haniyah por parte del régimen israelí tuvo un gran error que no quedará sin respuesta. En una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman al-Sadafi, sostenida este domingo en Teherán, capital iraní, Peqishan, ha subrayado que el acto del régimen israelí para eliminar al jefe del buro político del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Amas, violó para ellos todas las normas internacionales y lo cataloga como un gran error de los sionistas. Dice el mandatario iraní que la respuesta islámica de Irán espera que todos los países musulmanes y las naciones libres del mundo condenen enérgicamente estos crímenes ha recalcado el recién nombrado mandatario iraní. Según el presidente persa, los mayores enemigos y violadores de la libertad, la democracia y los derechos humanos están haciendo uso de sus máximas capacidades científicas y operativas para llevar a cabo actos terroristas y cometer crímenes atroces. Alegan defender la libertad, la democracia y los derechos humanos y presentan a todo aquel que se abstenga de obedecerlos como un enemigo de tales principios y valores, recalcó Pekechán en esa reunión que sostuvo con el mandatario Georgian. Con esto se pone muy crítica a las situaciones en el Medio Oriente, amigos, y cada minuto que pasa existe esa preocupación de que este conflicto se expanda por la región, lamentablemente. Sabemos que hace pocas horas el Ministerio de Exteriores de Jordania estaba allí, también en Irán, en esta reunión tratando de rebajar las tensiones que esto lo pone en un punto muy alto y que lo catalogan muchos como peligroso para la región. Mientras que Terán está estudiando de qué manera va a responder a Israel por la eliminación del político de Amas, grupo considerado terrorista por varios países. Y como se los digo, Hezbollah disparó no menos de 12 misiles en las últimas horas contra Israel en respuesta a las últimas acciones contra el Íbano. Estas son imágenes que presenta a esta hora la prensa internacional de los ataques de Hezbollah contra la CFDI y se puede ver cómo la cúpula de hierro se pone a tono para derribarlos. Expertos hablan a voz abierta que las últimas acciones de Israel y lo que está pasando con el Íbano desencadena una guerra abierta en el Oriente Medio. En medio de esta escalada de tensiones, varios países instaron a sus ciudadanos a abandonar al Íbano. Desde Estados Unidos pidieron a los norteamericanos que salieran con lo que tuvieran y solamente con lo que tuvieran y un pasaje, teniendo en cuenta que la aerolínea tenía proyectado dejar de estar prestando el servicio por las tensiones. El foco puesto también en Israel, sobre todo porque se habla y se especula mucho en lo que podría ser el ataque de Irán y sus aliados en las próximas horas en respuesta a la eliminación del líder Amas. Algo que si seguro se da una acción como esta, expandiría el alcance del conflicto en todo el Oriente Medio. A esta hora, los aliados de Israel también están movilizando sus tropas para repeler cualquier ataque de Israel, que no se sabe cuándo va a ocurrir, pero ahí a alerta máxima también existe ese temor en los ciudadanos, sino que pudiera desencadenar algo catastrófico para Israel y ese ataque que esperan sea colectivo de los aliados de Irán contra el país hebreo. Igual pasa en el Líbano, en donde las autoridades han elevado el sistema de alerta. El gobierno de Israel dice estar preparado para cualquier ataque contra el sur del Líbano. Este domingo, recordemos que poco antes también Hezbollah había lanzado ataques en el norte de Israel, donde la mayoría fueron interceptados. Escuchemos qué ha dicho el primer ministro de Israel en las últimas horas. El Estado de Israel libra una guerra de múltiples frentes contra el eje del mal de Irán. Golpeamos cada uno de sus brazos. Estamos preparados para cualquier escenario, en defensa y en ataque. Les repito a nuestros enemigos, responderemos y exigiremos un alto precio por cualquier acto de agresión contra nosotros desde cualquier frente. Esto era lo que decía el primer ministro de Israel Netanyahu hace pocas horas, mientras que desde Irán han dicho que prometen venganza por el asesinato de Ismail Hanija, por la eliminación de Fasgur. En Beirut, pese a las tensiones, hay varios países de Oriente Medio que hacen esfuerzos para poder rebajar las tensiones. Y desde la potencia del norte, dicen y advierten a los enemigos de Israel que están preparados para defender al país de Netanyahu. Hemos sido muy coherentes a la hora de demostrar, no solo con palabras, sino con hechos, que vamos a defender a Israel. El 13 de abril, cuando Irán lanzó 300 misiles y drones, Estados Unidos tenía aviones de combate en el aire para derribarlos. Ahora hemos añadido más medios navales y aéreos a la región para ayudar a defender a Israel. Repito, vamos a apoyar a Israel. Para nadie es un secreto que Hezbollah e Israel han intercambiado disparos desde el inicio del conflicto, pero ahora se está temiendo que dentro de todo esto que está sucediendo, ese fuego se convierta en una guerra total en medio de esta escalada o guerra fría. Según la prensa hebrea, en Estados Unidos intentan hablar con los países aliados para intentar buscar ese apoyo en el caso de un ataque colectivo de Irán y sus aliados para repelerlo como pasó en abril. Mientras que desde el G7 expresan preocupación por la situación, en Irán, el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de los persas, amenazó a Israel con un castigo severo y el líder de Hezbollah habló de una advertencia o respuesta inevitable para Israel. En este contexto, la NBC News reportó este domingo citando a un funcionario israelí que el país hebreo espera que el eventual ataque lanzado por Teherán y los movimientos civil ibanes Hezbollah dure varios días. Según el informante, Israel teme a las oleadas de misiles y aviones no tripulados que se han lanzado durante varios días. Simplemente intentarán agotarnos, afirmó el funcionario del país hebreo. Además, fuentes israelíes de Blomberg señalaron que el supuesto ataque que podría tener lugar de forma inminente podría ser lanzado de forma simultánea por el movimiento chií libanes Hezbollah, los sutiles de Yemen y el propio Irán al mismo tiempo. También se dice que el medio recordó el ataque del país persa contra Israel en la noche del pasado 13 de abril cuando Teherán lanzó más de 300 drones y misiles de diversos tipos en respuesta a la agresión israelí contra el consulado iraní en Damasco. Teniendo en cuenta las advertencias y lo que ha venido pasando también de que Irán también advierte y advierte y no pasa nada, ¿cuál cree usted que va a ser la reacción de Irán en este momento en contra de Israel? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Y cómo va a ser la forma en que Israel también se va a defender de los inminentes o presuntos ataques que estaría preparando Israel con sus aliados? Los leemos por favor en los comentarios de manera respetuosa. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.